Me va a encantar. Ah, ahí se ve esa bolsa. A ver, ¿qué? ¿Quién ya cree que está tratando? O sea, ¿con quién? ¿A dónde crees que llegas? Bootball, bootball, bootball. ¡Hanny! ¡Bootball, bootball! ¡Hanny, nunca les dijiste qué fue lo que les trajimos! No, les he entregado. ¿Será que no lo tomamos ahora? No. Porque en un aguardientico cabe bien cualquier día. El aguardientico ese. ¡Ay, por Dios! ¡Ya habíamos empezado! Vean, 159 escuchando. Hola, 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 hola. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Regresábamos, acabamos de hacer una transmisión navideña hermosa con mi mamá, que estaba acompañada de Gaby delgado esta noche, e hicieron una corona navideña preciosa. Madre mía, saludos. Hola, nosotras somos Hormillitas, tienda de regalos. Somos de Medellín, Colombia, pero en estos momentos estamos ¿en dónde? ¡En México! ¿Dónde vamos a estar? Vamos a estar en la expo. Bueno, estamos en México porque ya este miércoles el 14 comienza la segunda edición del Gipcho México. Todos bienvenidos para que entren, para que visiten todos los stands, para que compren materiales, para que compren productos, insumos y para que participen en nuestros talleres. Tenemos talleristas maravillosos, vamos a enseñar muchas cosas. Va a estar Maggie con globos, va a estar Gabo con empaque y moños, va a estar Gaby con arreglos y moños, y va a estar Hormiguitas, ustedes nos conocen con nuestro Fomi, nuestro Timoteo marcado en globos, va a enseñarles a manejar los marcadores de vinilo, lettering, y vamos a tener arreglos también, ideas navideñas. Ideas navideñas, no se lo vayan a perder. Ahora en el otro video les dije, corran, corran por hojita, que vamos a hacer una abecedaria. Y les dimos tiempo suficiente. El abecedario que les vamos a enseñar esta noche es el abecedario que es como deforme, que ustedes lo deben ver en publicaciones de muchas personas que tienen talento y que escriben muy bonito, y ustedes se preguntarán cómo lo hacen. Es el abecedario buber, es el abecedario chicle, es el abecedario deforme, es demasiado lindo. Una vez, se los van a enseñar a hacer paso a paso, una vez lo sepan hacer, ya el truco están ustedes, cómo lo pinten, y ahí pueden hacer obras de arte. Ahora les enseño un poquito. ¿Adivinen qué? Dímelo. Tengo chistes. ¡Ave María! ¡Pobre transmisión! ¡No! ¡Tengo chistes! ¡Tengo chistes! ¡Ve, Liz, igualmente! ¡Eso! ¡Tengo público en vivo! ¡No, no! Que va a disfrutar de estos chistes que le tengo. ¡Listo! Dice Diego López, o la primera vez que las veo en directo, soy hombre y me gusta lo que hacen. ¡Bienvenido Diego! Es que aquí esto no tiene diferencia. Bueno, tienen hojita. Si hay alguno por ahí que tenga hoja preparado para la acción, que nos vimos paso a paso. Está culto camiseta. Ah, sí. ¡Listo! Empecemos. La de este abecedario es como si fueran a hacer la de Timoteo, pero miren lo que vamos a hacer al final. ¿Listo madre? Aquí está. Al final, miren la de Timoteo, le vamos a sacar esta patica. Todo este abecedario es supremamente gordo. Muy, 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 muy gordo. Esta parte acá la pueden hacer juntica o la pueden hacer separada. Miren, esta curva, esta línea es fundamental para todo lo que vamos a hacer. Van a ver que en este abecedario lo vamos a usar muchísimas veces. Le van a hacer, para que le den el toque, le van a hacer en diferentes puntos este efecto, que ahora en la pintura es donde queda bacano. Ustedes deciden si lo hacen de una vez con marcador o si solo hacen las letras y después cuando lo estén pintando es donde se la juegan y no lo hacen así, sino solo pintándola. No le voy a hacer esto a algunas letras para que vean lo que les estoy explicando. La B, empiezo el trazo desde abajo y hago esta parte acá. Miren que qué, entro. Hago esta parte de acá súper gorda. Miren, exageradísima paro y vengo sin susto y hago esta acá más pequeñita. Vengo atrás. Las curvas de la parte de adentro con mucha curva. Miren que ahí va tomando forma el abecedario. Un bienvenida para todas, todas las personas que nos están viendo por primera vez en vivo, pero que nos siguen, que están felices, felices viéndonos. La C, la parte de arriba. Empiezo desde la parte de arriba. Miren una curva enorme, enorme, enorme. Y acá más pequeña. Miren que la saqué en un solo trazo. Pero miren la diferencia del tamaño de esta parte a esta parte. No le voy a hacer nada por dentro para que ahora lo hagamos con la parte del pintado. La D. Empezamos a hacer... Corre la hoja. Tú me has dicho que no corra yo el celular. Eso, muchísimas gracias. Vamos a hacer un trazo, una línea normalita. Y acá vamos a hacer... Miren, arriba. Esta parte de atrás grande. Voy grande. Sigo grande. Y acá llego, pum, atrás. Ojo, acá la parte del centro como una guatica. ¿Entendido? Pues, Ani, tenemos ochocientas personas entendiendo lo que están diciendo y ansiosas de mi chiste. O sea, por fin nos están ofreciendo comida por primera vez en este día. Vamos a trazar una línea. O sea, como estamos aquí donde están ordenando comida. Pues, mamá, te hay que transmitir más seguido delante de ellos para que nos alimenten. No, acabemos sostenido hasta que no llegue el domicilio. Porque si no, 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 nada. Quedan ellos de ninguna otra comida. Bueno, tengo la línea. Miren, pues, esta parte de acá gordota. Ahora esta pequeña y esta, miren. Quiero que noten esto. Queda como unido, se mete una a la otra. Perfecto. La F, pilas con esto. Vamos a sacarlas de abajo y quiero que miren esto. Ani, ¿sabes qué? Este frente. Miren este frente. Grandotote. Esto es lo que les da miedo a veces trazar. Y esta es la horma de este abecedario. Ahora armamos una palabra. ¿Listo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, vos haces eso. Pero si uno hiciera una E así, dirías que está mala. Ah, por favor. Lo hacen con lápiz, lo borran, lo pulen y ya después lo hacen con marcador. ¿Listo? Listo. Ahí me perdonas si cometo errores, pero estoy de una vez con marcador. Me voy a mover un tres de ti. Como. Este. Ah. Ay, gracias. Listo. Vamos con la G. Dice así con el tonado acento. Vamos a empezar con la parte de arriba. Arriba. Miren pues. Arriba. 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 Vengo acá. Vengo acá. Vengo acá. Ahora miren. Entro acá. ¿Qué pasa? Entonces vieron que esta parte quedó metidita. Sí, señor. Sí, señor. Se nota. Perfectamente. Vamos con la H. La H va a ser más delgada abajo y más grandotota arriba. Miren esta línea. Hago de una vez esta. Y hago de una vez esta. Y venimos acá y hacemos más pequeñas las de abajo. Si vieron. Lo que pasa no es que la verdad si haces ver eso muy fácil. Yo creo que. Es que es fácil. Bueno. Cuando usted me diga. Me dice para yo contarle el chiste. Espérame. Yo llego a la Z. A ochocientas. A ochocientas. A ochocientas personas y a mi público en vivo. Que es que tengo público en vivo. Ay, donde no se rían y no me aplaudan. Bueno. Me va hasta la P. Hasta la P. Quédeme plazito. Yo. Yo veo a ver si. Tranquila. Pero es que tengo dos. Yo puedo aprender a hacer esto. Pásenla. Claro. Todos pueden aprender a hacer esto. Vean. La I. Miren la I. Pues el circulito. Súper fácil. Y ahora miren esta chaparrita acá. Es como un triangulito. Con curvitas pequeñas. Así se va. Ahora la J. Pilas pues. Voy a hacer primero esta línea más cortita. Voy a hacer esta más larga que la primera. Pero cuando llego acá saco un circulote. Y vengo acá y me exagero. Y ya. Está fácil. Pues. La verdad es que. Y eso que esta me pudo haber quedado más gordo. La pregunta mía es si nosotros somos capaces de hacer por ejemplo. Esto así. Pum. Y un solo trazo. Lápiz. Lápiz hasta que les quede. Y ahí ya vamos. Y lo cual. Tienes toda la razón. La K. Miren la K. Vamos a hacer. Gordota arriba. Y. Más flaquita abajo. Esta. La subimos en gotota. Y esta. Ya simplemente de acá. Le sacamos la pata. Yo a veces me pregunto si cuando me escriben que están con hijos. Es para que yo no cuente un chiste muy fuerte. O para que yo. Pues yo siempre soy decente. Miren. Hice la L en un solo trazo. Empecé desde acá. Increíble. Un solo trazo. Listo. Vamos con la M. Se divide en dos partecitas. Empiezo desde adentro. La primera. Esta parte súper gorda. La segunda. Súper gorda. Y acá simplemente. Mira lo que vamos a hacer. Hacemos esta parte acá. Debajo. De la entrada. Y gordita acá. Y gordita acá. Entonces se llega supremamente fácil. Es que no. Al filtra. ¿Cómo estás? La N. Pilas pues con esa N. Arranco desde abajo. Y hago como una especie. Esto que llegue la P. Que estoy que me chiste. Y llega. No me hagas muy triste. Que me muevo el suelo. De puntica. Y miren que acá. Está más delgadito. Y acá. Más grande. Y me viene hacia acá. Y miren que acá. Hago el contrario. Hago la delgadita. Y acá. Hago la gordota. Ah. Sí señor. Entendido. La O. La pueden hacer súper redonda. La pueden hacer tipo huevito. No importa. Y la parte de adentro. Ya ustedes juegan con la figura de la gotita. Pueden hacerla. Ubicarla donde quieran. Y juegan con esa. Miren. Llegamos a la P. Llegamos a la P. Y vamos a hacer la P. Miren. Se van a exagerar. Así como la F. Exagerense. Como la F. Salen desde abajo. La hacen súper cabezona. Y juegan acá con la gotita. Yo sí quiero ver pues una frase escrita. ¿Sabes qué parecen? Nubes. Son muy. Nubes de algodón. Parecen como marmelitos. Miren. Empecé chiquito. Y ahora lo estoy haciendo. Miren. Empecé pequeño. Y la empecé a aumentar. Ahora escribimos un nombre. Para que vean cómo se escribe con esto. Y les pinto una letra. A ver el chiste. Ese es un chiste. Mera. Mera. Mero. 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 Pánico. Puro México. ¿Ah? ¿Chiste de Pepito? Dios. ¿Chiste de Pepito? Mira el susto que les dan. Bueno. Es que Pepito estaba muy sanito. Y sabe. Y le dice. Mamá. Mamá. Me picó una serpiente. Mamá. Me picó una serpiente. Mamá. Cobra. No mamá. Me picó gratis. Mírenle la cara. Mírenle la cara. Mírenle la cara. Mírenle. 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 Un aplauso del público público. Mírenle. Mírenle. Otro. 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 Ay, qué gente tan rara. La van a hacer redondita. Apenas lleguemos a la sexta. Les cuento el otro. Listo. Antes de empezar la palabra. Le dejo un espacio acá y nadie va a decir qué le voy a hacer. Y le hacen ya la burbujita. Listo. La R, igual que la peso, lo que acá la vamos a sacar la patita. Desde abajo, curva, súper grande acá. Le sacamos esto bien bacano. Y tengo. Mira mi amor, voy a leer este mensaje. Dice. Dice Sheila. Qué belleza de letrales, gracias por compartir. Hice una bolsa de regalo metalizada y decorada con foamy. Gracias a ti aprendí. De la señora Claudia se les quiere. Te envío una foto. Te envío la foto. Gracias. Y yo las bendiga. Miren, esa es la idea de todos los videos. Que ustedes aprendan a hacer muchas cosas. Bueno, la S es un poquito más complicada. Pero si le meten fe, lo logran eso. No, no me digas. En serio. La S tiene un poquito más de dificultad. Pero recuerden que la idea es que ustedes hagan esto primero con lápiz. Van borrándola, van perfeccionando. Y después llegan al punto que desean. Listo. Vamos a hacer la parte de arriba primero. Dice así. Cabezota. Grandotota. Y acá esta más pequeña. Cabezota, grandotota. Es como el de tu chiste. Ah, pero eso está muy lindo. Es como el de tu chiste. Es una serpiente. Es una serpiente. Ay, bendita. Es que hola, hola, de que justo en la hora de chistes. Ah, eso es una suerte. Vamos con la T. Ahí sabe, madre mía. Sí, mía. Miren, van a ser redondito acá abajo. Y simplemente de acá se exageran bastante en la gordura de la parte de arriba. Oiga, pues, pero la verdad, pues, que es que este abecedario sí está. Muy fácil, no. Y es muy bacano. Ya les voy a mostrar cómo se utiliza. Ya les voy a enseñar a ponerlas juntas, las letras, porque esto no va a separar. ¿Qué pasa, madre? No, que me dicen que muy sano el chiste. La U, miren esto. La van a hacer súper redonda abajo. Listo. Miren lo que van a hacer acá. Esta línea en curva. Entonces, cuando lleguen acá, simplemente les quedó preciosa. Está muy sencillo. Pila. La V, como si fueran a hacer un corazón. Miren, desde adentro, vienen a esta parte, un poquito recto acá, y vienen a esta parte. Esa es la V pequeña. ¿Listo? Mira la diferencia entre la curva de la U y esta bajada de la V pequeña. Muy bien. W. Miren el centro. ¿Listo? Ahora, vienen acá en gordísimo y llegan acá, y vienen acá en gordísimo y llegan acá. Interesante. No se me habría imaginado a mí hacer una W así. No se me habría imaginado. No se me habría ocurrido. Es que soy leyendo mensajes yo aquí calladita, y cuando hablo justo en ese momento. Miren la X. Saco una patita gordita, y van a jugar con los cuatro, con las cuatro puntas de la X en tamaños diferentes, pegaditas. De acá, por ejemplo, saco esta un poco más flaquita. De acá puedo sacar esta más gordota, y esta más larguirucha. Miren que las cuatro son diferentes. Qué hermosas, ¿sí o no? Ahora, por favor, puedes escribir en esa letra Maximiliano. No pasa, Maxi, pues tiene que ser, ¿no? No, 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 no. Y el apellido Maximiliano. No me hagas una vez. Gipcho. O sea... Ani, ¿cómo es que se llaman estas letras? Buber. Chicle. Buber. La Y. Miren, pues. Prun. 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 Listo. Miren, segunda parte. Prun. Prun. Gaby, ¿no es cierto que eso lo hace cualquiera? ¿No es cierto? Y la Z. ¿Cuánto tengo que practicar con la Z? Pues pregúnteme a mí que yo pegaba a ella como 80 años. La Z, empezamos acá en curva, acá grande. Y eso que la parte de la Z grande es la de abajo. Miren, acá paran. Miren, empecé, empecé, acá paran. Ahora vienen y hacen esta parte grandotota. Qué hermoso. Bueno, niñas, llegamos a la Z. Esa es arte. Vamos a escribir una palabra. Es que yo con mi arte tengo y ya también con el arte ella tiene. Suerte de chiste. Vamos a escribir una palabra. Antes de que pongas la palabra, voy a contar mi chiste. ¿Qué les parece? Y ya tú le colocas la... Ahora les pongo la foto. Le voy a enseñar a pintar. Ahora les pongo la foto para que... Les pongo las dos hojas para que tomen la... Ahora les ponemos la hoja pintada y cómo se escribe para que aprendan a manejar este abecedario. Listo, mija. Mija. Bueno, pues, ¿cómo les parece? Hermoso. O sea, yo la verdad, pero esto sí es en serio. Yo no sé por qué tengo en mi cabeza que yo voy a recibir una herencia. Ella mura y ella todos los días dice, a mi mamá ya era una herencia. Yo no puedo saber quién es que se va a morir. Yo lo que estoy rogando es que me da mucha pena cuenta que se vaya a morir porque es que me da la papita para poner la herencia. A ver, yo puedo ir a gozar porque yo no quiero gozar. Ya le afectó la sangría. No, 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 no. Listo. Entonces, ¿cómo les parece? Que a Juanito también quería una herencia y la abuelita se le murió. Y entonces la abuelita le dejó una carta. Sí. Y en la cámara decía, en el baúl te voy a dejar para que comas el resto de tu vida. ¿Ustedes qué se imaginan con eso? Mucha plata. Pues claro, lo que me imagino yo. Llegó Juanito Félix, salió, consiguió las llaves, llegó al baúl, ¡pum! Lo abrió. Y evidentemente había una cuchara para que comiera el resto de tu vida. Es que me da piedra. Es que me da piedra. ¡Aplausos, aplausos! ¡Gao, público! ¿Dónde vas a tener este público? No, no, no. Bueno, miren cuando acabas de escribir. Voy a escribir GIFT SHOW MÉGICOS. Listo, que Gaby dio la idea. Oye, esa es X. Esa es X para ti. ¿Cómo? Otra vez. Otra vez. Va a quedar precioso. Gracias, Gaby. Hágale, pues. Listo, vamos a usar tres letras diferentes. Ay, la G de Gaby. Ustedes saben que siempre me gusta incorporar el abecedario que les enseño con otros anteriores y con el lettering. Eso ustedes lo saben muy bien. Entonces vamos a hacer el SHOW en esta, el GIFT en otra y el México en lettering en el script básico. ¿Les parece? Listo, mía. Lo que usted diga está bien para nosotros. Entonces vamos a hacer el GIFT con una letra larguirucha. Pero necesito que hable. Bueno, esa sí me quedó horrible, la voy a volver a hacer. No me gustó. Estamos emocionados viéndote. ¿Será que me acerco más con el celular? Venga, para acá. Sí, mi hija, sí, Isabel. Yo me traje un antioqueñito para acá, pero no un antioqueñito a aquellos que quisiéramos, sino una botellita. El que lo entendió, lo entendí. Lo entendí. Sabes que los chistes los entiendan ya siguen. Ahora levanta a Cami mañana muerta de risa. ¿Y dónde es que le pasa a Cami? Cami, ¿en qué te sorprendente? Te lo hiciste de ayer, te lo hiciste de ayer. Ya lo entendí. Bueno, acá está el gris. Qué lindo. Por eso no me gustó la otra G. Miren en qué me equivoqué. Ok, sí, cierto, cierto. Miren que esta parte no me quedó lo suficientemente pronunciada, entonces no me pareció lo mismo. Pero si tú no lo dices, nosotros ni cuantos. No, feo, feo, feo. Ahora vamos a hacer el show en esta letra que les enseñé. Entonces vamos con la S. La S lo primero que se hace es acá, grande. ¿Sabes cómo le diría yo letra de algodón? De azúcar. Yo le diría de mazmelo. Es que el mazmelo es como albavisco. Ah, ok. Allá. ¿En Colombia o dónde? No, es libre. Ay, lo que pasa es que nosotros somos tan... Son gringas. Son universales. Ahora me hablan de alimán. Son universales. No, que haremos, que haremos. Empieza a soñar y me habla en francés y yo, ay, mi mamá. Yo tengo un rey en este video, debe estar por ahí, más de alguna amargadita por ahí. Listo, ¿vieron? Sí. Entonces ahora les voy a enseñar cómo se hace el efecto para que quede más chicle y vamos a hacer el México rapidísimo. Entonces vamos a tomar dos marcadores de color diferente. ¿Se acuerdan que yo les dije acá, si quieren lo dibujan o si quieren lo hacen mejor con los marcadores y juegan con eso? Entonces, se abre. Eso es creatividad. Vamos a empezar a hacer como una especie de sombra. Estos no son los colores del Gipcho, pero es como para enseñarles. ¿Listo? Aquí el jefe te va a regañar. Que arranque. Aprovechemos que estoy en vivo. Regáñenme en vivo. A mí regáñenme en vivo a ver qué va a pasar. Bueno, les quiero contar. Hasta el momento no nos han preguntado qué vamos a comer. Así ellos hablaron, hicieron el comentario que nos iban a alimentar delante de ustedes. Hasta ahí llegó el plan. Bueno, por ejemplo, miren, si tomo dos tonos de azul. Vengo y hago esto. Voy a tener que tomar fotos de todo lo que comen. Bueno, entonces lo venimos y lo pintamos. Lo único que tienen que hacer es tomar marcadores de dos tonos diferentes que les sirva una especie de degrade. Miren que yo... ¿Qué marcadores son estos? Esos son los Aztec de Arlan. ¿Y esos van a estar en...? Sí, vamos a tener estos y vamos a tener este que es espectacular. Ustedes saben que en hormiguitas lo usamos mucho. Con ese voy a escribir ya México abajo en lettering. Listo. He entendido cómo pintan estas letras. Pero se ven espectaculares. Qué bonito se ve. Por ejemplo, miren acá. Tenemos este verde. Podemos hacerle acá así. Podemos hacerle acá así. Y ya lo van a ir pintando, lo van a ir pintando. Ahora vamos a escribir en México. Una pregunta. ¿Cómo creas las combinaciones de tus colores? ¿Te nacen? Ve, me gusta mucho jugar, por ejemplo, rosado con rosado, azul con azul, verde con verde, naranja con naranja con naranja con rojo y amarillo. O sea, degradas los colores. Los mismos colores, pero en diferente tono. Ay, es lo que hago con un muño. Exactamente. Los mismos colores, pero en diferente tono. Ustedes están escuchando ahí. Por eso me caen re bien. A Gaby Delgado, una de las tallaristas que va a estar en esta expo. Vamos a escribir acá en México. Este, este abecedario, estas letras que voy a usar para el México, es las letras que van a ver en el taller de Lettering 1, ahora en el Gipcho México. ¿Listo? ¿Me van a enseñar a hacer eso? Claro. O sea, eso es lo que les vamos a enseñar en Lettering 1. Qué hermoso. Ah, qué hermoso. O sea, si ustedes quieren aprender a hacer esa última letra donde ella está escribiendo en México, pueden venir a nuestros talleres que ya les vamos a enseñar a trabajar esa. Qué bonito. Ese va a ser Lettering 1. Eso se ve súper elegante. Esta letra me encanta porque es muy elegante. Muy elegante. Nos están preguntando que qué vamos a comer. Vean, muchachas, ojalá y supiéramos. La verdad, tacos. No, no pidieron tacos. ¿No? No. No, pedimos alitas. Ver para creer. Muchachas, ustedes también están hablando por nosotros para que las alitas lleguen antes de que se acaben. Es que ese es el problema, que si pidieron alitas, pican, entonces yo no como, entonces ellos sí van a quedar súper bien porque pidieron alitas, pues yo me muero de hambre porque se las comen ellos. Pues, o sea. O sea, no comes nada picante. Pedimos para mí, ¿qué para ti? Vamos a ver. Miren este otro. En el taller, vamos a tener talleres de Lettering 2 y en Lettering 2 manejamos un degrade precioso. Bienvenidos todos a los talleres, los esperamos. Miren qué cosa tan bacana, está medio les hice. Sí, estoy viendo cómo se ve en pantalla, pero si lo vieran en vivo se quedaban con la boca abierta. Lindo, se ve lindo. Se ve hermoso en vivo. O sea, en pantalla se ve hermoso, pero en vivo es otra cosa. Es que les comida porque... Ve cómo adelgadaste el color. Porque un paisa con hambre, qué miedo. ¿Qué? Bueno. Ah, eso en todos lados, ¿eh? Les voy a, se las voy a poner así. A ver que les voy a levantar. Este, como el México, es el abecedario que vamos a enseñar en Lettering 1. Ay, me lo enseñan, por favor. Gaby, en Lettering 1 lo vamos a tener todos estos días. Apútenme al taller, por favor. El jueves, viernes y sábado vamos a tener Lettering 1. Precioso. Ah, no, el sábado es Lettering 2. ¿Cierto, Pauli? Que Lettering 2 les vamos a enseñar falso Lettering, cómo armar palabras con más estilo, degrade y un poquito de ubicación y organización de las frases. De Lettering 2. Ese degradado de la te que iluminaste está divino. Bueno, esperen un momentico que necesito enfocar para que les coja todo el abecedario y puedan ver todas las letras. Ani, me corres un poquitico esta hoja para que la S quede así. ¿Así? A ver, yo les tomo todas para que puedan ver todo el abecedario. Qué bonito se ve el degradado. Es hermoso. Bueno, niñas, queremos decirles, pues, que nos sentimos felices. Miren, si nosotros vinimos desde tan lejos, porque nosotros no vinimos de allí. ¿De dónde viene Gaby? Guadalajara. ¿Desde dónde viene Gabo? Tijuana. Tijuana. ¿Desde dónde viene Maggie? San Luis Potosí. Entonces. ¿Y la licenciada? Matamoros. Matamoros. Entonces, imagínense todos desde donde estamos viniendo para poderles enseñar, para brindarles mucho de lo que nosotros sabemos hacer absolutamente todos con todo el amor que tenemos. Entonces, nosotros hicimos este esfuerzo y los esperamos a todos ustedes con todo nuestro amor de brazos abiertos para enseñarles bastantes cosas. Van a ser unos talleres demasiado edificantes. No se los vayan a perder. Va a ser una cosa genial. Genial, genial, genial. Listo. Bienvenidos todos. Nos seguimos viendo. Vamos a estarles publicando muchos videos. Vamos a hacer muchísimos videos estando acá en México. Ustedes saben cómo somos. Precioso. Y lo que le digo yo a Luis, si nos conoce, ¿para qué nos invita? Eso sí. Estamos en tierras mexicanas. Pronto estaremos en muchos otros países. Estamos esperando que nos abran fronteras para que nos abran protocolos. Igualmente en Colombia. Se les agradece mucho. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Después les contamos si nos alimentaron o no. Ya estamos en México. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Bye, 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 bye.